Música Hoy me pides que regrese, me sorprendiste Te dejaste de mi lado cuando quisiste No puede ser, discúlpame Y ahora existe, la razón se acabó cuando te fuiste Tanto mi corazón vivía por ti Dime que lo puedas revivir Te dedicaste a destruir lo que en mi corazón sentí Ahora quieres que sea el mismo que antes fui Me demostraba ser feliz fuera conmigo o sin mi Te humillaste y nuevamente ya no quiero sufrir No es posible volver contigo ¿O qué esperabas después de lo que me hiciste? Siento de ti Música Te dedicaste a destruir lo que en mi corazón sentí Ahora quieres que sea el mismo que antes fui Música Me demostraba ser feliz fuera conmigo o sin mi Te humillaste y nuevamente ya no quiero sufrir No es posible volver contigo No es posible volver contigo ¿O qué esperabas después de lo que me hiciste? Siento de ti Música 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 Gracias.